¿Qué es la necesidad de cumplimiento regulatorio y gobernabilidad? La necesidad de cumplimiento regulatorio y gobernabilidad juega un papel importante en las empresas actuales. Estas están siendo sometidas a normas cada vez más estrictas de supervisión sobre su eficiencia regulatoria a nivel local e internacional. Los requerimientos reglamentarios cada vez son más complejos. Asimismo, el incumplimiento con el marco regulatorio puede representar un riesgo muy importante resultando no solo en costos altos, sino en impactos relevantes para las organizaciones. En la sección de cumplimiento regulatorio encontrarás artículos relacionados con normas internacionales de información financiera, Basilea II, leyes a Reins-Oxley, auditoría interna, impuestos, entre otros. Visita esta interesante sección. Visita esta interesante sección.